muy buenas muñecones cómo estamos espero que bien y bueno amigos este vídeo será una continuidad de otro que había hecho hace un año y la cuestión es que hice un vídeo hablando sobre la nueva normalidad y honestamente creo que me precipité demasiado en hacerlo porque al igual que todos ustedes aún no tenían ni la más mínima idea de que en todo el 2021 saldrían más variantes porque si es verdad que en el margen de lo que fue el año 2020 al 2022 las cosas han cambiado ahora parece que la gente ya sienta cabeza como las consecuencias que generó y esto es porque si bien aún nos queda mucho tiempo por aprender se puede decir que poco a poco ya hemos llegado a la mitad del camino si quieres saber más de lo que pienso de la nueva normalidad acompáñame bueno amigos de verdad como había dicho anteriormente el año pasado subí un vídeo a mi canal titulado realmente hemos aprendido en el que hablaba sobre cómo sería el fin de la pandemia pero honestamente me doy cuenta que hice ese vídeo antes de tiempo porque no me había dado cuenta ni ustedes tampoco que aún nos faltaba mucho por aprender porque a pesar de que en 2021 fueron bajando los contagios no debimos cantar victoria porque todavía salieron más variantes y las cuales ya conocemos las cuales son alfa delta y omicron las cuales varían dependiendo de su letalidad pero no todo fue amargura durante este año ya que poco a poco los habitantes de la tierra fueron entendiendo que teníamos que vacunarnos y que esa era la única forma de salir de este callejón que parecería no tener salida porque si amigos muchas familias tuvieron que pasar muchas penurias para poder entender estos factores sin embargo aquí lo que nos compete más que nada es que si debemos convivir con el COVID en medio de la nueva normalidad la respuesta es sí porque éste llegó para quedarse porque amigos aunque les cueste entenderlo cuando una pandemia termina los virus no se van por arte de magia tienen que pasar varios años o quizás siglos para que eso pueda suceder tomemos como ejemplo la viruela la peste bubónica la peste negra y la gripe española que no se fueron por arte de magia y que además la mentalidad no era como la de hoy recordemos por ejemplo que el tema de la peste bubónica se originó porque la gente tenía pensamientos relacionados a lo religioso en lugar de lo científico porque si no fuera por las supersticiones esto se hubiera podido evitar ya que la peste bubónica se originó porque a la inquisición se le ocurrió sacrificar a todos los gatos como estos animalitos son controladores de plagas las cosas se pusieron muy descabelladas pero si amigos más que nada para que un virus se vaya de por vida tenemos que cambiar la mentalidad retrógrada algo que todavía seguimos aplicando en este siglo pero bueno parece que poco a poco la mentalidad retrógrada se ha ido incluso debo decir que la época de encierro no fue una pérdida de tiempo porque aprendimos cosas más nuevas aprendimos nuevos oficios nuevos pasatiempos e incluso nuevas maneras para que los negocios no perdieran sus ventas incluso en esta modalidad estos se volvieron más fuertes que antes recordemos que en los negocios especialmente los de comida y de supermercado se vieron en la necesidad de restringir su capacidad de gente llegando a restringir la entrada menores de edad y gente de la tercera edad y se vieron en la necesidad de que una persona por familia entrara aunque no todo estaba perdido porque llegó una nueva forma de ser el súper que es el negocio de los repartidores que mediante un mensaje podías indicarles qué es lo que querías o qué servicio necesitabas haciendo que todos ganáramos no sólo el negocio sino también el repartidor en sí porque en la mayoría de los casos son estudiantes que durante la pandemia tuvieron la necesidad de trabajar para ayudar en el sustento de la familia y en su educación mayoritariamente universitaria porque como bien sabemos los gastos universitarios cada vez son fuertes y costosos pero bien sabemos que en la mayoría de los casos esos sacrificios valieron la pena porque conocemos gente que tuvo un pequeño oficio que desempeñar durante la pandemia y nos enteramos más a la larga que finalmente lograron su sueño graduándose ahora con el tema de la normalidad realmente ha llegado esa ansiada normalidad con el tema de la investigación médica las medidas sanitarias adoptadas y a la implicación de la ciudadanía hemos logrado controlar un poco los contagios pero a pesar de que debemos convivir con esta bestia ya casi estamos en la senda de la recuperación de la situación sanitaria antes de la pandemia aunque no podemos bajar la guardia ni cerrar los ojos ante esta nueva normalidad y realidad que tenemos que vivir de tantas crisis sanitarias y pérdidas humanas esas cosas nos han hecho más sabios y maduros pero esto ha dejado consecuencias bastante graves la pandemia agravó la pobreza agravó la desigualdad entre ricos y pobres principalmente en las grandes metrópolis como saben la economía poco a poco se está recuperando e incluso los estudiantes están regresando a clases de manera paulatina empleando la modalidad híbrida es decir clases presenciales y a distancia realizando grupos que van una semana es decir si el grupo a va una semana a presenciales el grupo b la realiza a distancia y es que esta influencia en las actividades y esta normalidad paulatina se está reflejando porque grandes urbes como lo son la ciudad de méxico una de las más grandes de américa latina se está llenando de nuevo de coches y peatones como lo estaban basando en los años anteriores sin embargo será que volvamos al problema de antes si realmente hemos aprendido quién sabe porque durante los primeros meses de la pandemia las calles de grandes urbes permanecieron tan vacías que incluso se llenaron de fauna silvestre en donde podíamos apreciar que las tomaban como lugar de descanso o incluso en las ciudades costeras al no haber tanta actividad humana el agua incluso se pudo apreciar de una manera tan limpia que había animales donde antes no había aunque ahora para que el tráfico se normalice y la naturaleza de la tierra pueda seguir su curso ahora nos toca volver a tomar esa tarea porque en muchos países del otro lado del charco ya tomaron conciencia pero no sólo ayudar al planeta sino ayudar a los otros sé que la situación por la que atravesamos desde hace dos años está muy tensa pero eso no significa que debemos perder la cordura debemos mantenernos más firmes en todo lo que podamos y ahora sólo podemos pensar en que ya estamos de salida que ahora las actividades a las que estamos regresando son mejor que antes claro con mucha responsabilidad y moderación porque como dije antes el COVID llegó para quedarse y debemos seguir con nuestras medidas sanitarias y seguir usando los cubrebocas aunque ya no sean de manera obligatoria y no aglomerarnos en lugares en donde no sea necesario porque no queremos que esa nueva normalidad se revierta de nuevo ya para terminar debo decir que ahora también debemos procurar que nuestra salud mental esté acorde porque acuérdense que cuando hacemos una cosa que se puede prolongar por mucho tiempo esto se puede volver costumbre y esto va especialmente para los que tomaron clases a distancia o hicieron home office porque bien regresar a la normalidad también se puede volver una pesadez porque nuestro organismo está tan acostumbrado a eso que puede tardar un tiempo en volver y esto va principalmente para los estudiantes que estaban acostumbrados a las clases a distancia recuerden que no hay nada mejor que ir a la escuela y hacerlo todo de manera práctica porque la práctica hace al maestro y a distancia sería una manera no muy buena de prepararse en el futuro porque recuerden que mientras más haya práctica se formaría una cadena y quizá a ustedes les toque preparar a los jóvenes de futuros venideros bueno hasta aquí mi comentario muñecones saludos amigos recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays igual truques amigos un canal de gran calidad donde estaré subiendo y recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente así mismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo no te lo pierdas si te gustó el vídeo dale like y suscríbete activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios saludos por parte de isrix 96 e irc media en general